Sí, buen día antes que nada, estamos contentos, estamos esperando el equipo para poder reforzar un poquito más el parque vial. ¿Para qué va a servir este camión? Y va a servir para llegar, primeramente para llegar más rápido a los barrios, sabemos de más ahora que de nuevo se largó la lluvia, de la falta de mantenimiento que se hace sobre todo en las calles cerradas, la idea es, obviamente, meterlo al camión a trabajar de forma inmediata, por eso justamente hemos adquirido esta batea con vuelco lateral, vuelco lateral significa que descarga a los costados, porque de la otra forma por ahí se nos hace más dificultosa debido a que cuando va descargando, tiene un cilindro muy prolongado y por ahí los cables, puede llegar a dañar los cables aéreos. ¿Se va a poder acceder a cualquier zona de la ciudad? Sí, 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 por eso justamente, vuelvo a repetir, hemos pedido con vuelco lateral, cosa que no haya inconveniente para descargarlo. Bueno, esta maquinaria, este vehículo indudablemente viene a reforzar todo el parque vial, ¿cuál es el próximo proyecto que tienen ustedes dentro del Corralón? Y nosotros, seguramente, siempre es necesario equipo, ¿no es cierto? Después de esto sería bueno por ahí llegar a adquirir, primeramente, motoniveladoras, sería, ¿no es cierto?, que ya están quedando, ya tienen unos cuantos añitos de uso la que tenemos, ¿no es cierto? Y obviamente, una vez también adquirido la planta asfáltica, serían también los equipos de asfalto, ¿no? Como ya lo habíamos comentado varias veces en el noticiero, lo pudimos efectivizar con fondo SOJA, fondo que fue aprobado por el Consejo Liberante, y bueno, hoy, con este día lluvioso, llegó el camión por suerte, lo tenemos acá en El Dorado. ¿Cuánto le ha costado al municipio el camión? Y el camión con la batea, 1.800.000 pesos, ¿sí? Este camión puede cargar 27 toneladas, tiene vuelcos laterales, a diferencia de otros que son los vuelcos hacia atrás, este tiene vuelcos laterales, porque si no, no podríamos entrar a un barrio, si no, tocarían los cables, bueno, le pedimos con esa opción, y bueno, ya está disponible para que la Secretaría de Obras Públicas comience a trabajar. ¿Todo con fondo SOJA se ha pagado íntegramente? Sí, esto con fondo SOJA, y estamos esperando también que vengan la caja compactadora nueva, el camión ya está en Córdoba, calculamos que en 15 o 20 días ya está acá, para, bueno, funcionar y seguir mejorando los servicios acá para la gente del Dorado. ¿También con fondo federal? Sí, sí, también con fondo federal. ¿Y ese cuánto, qué valor tiene? Ese es 400 mil pesos, la aprobación total de esto lo hizo el Consejo Liberante en su momento, y bueno, como teníamos disponibilidad, pudimos comprar, y ahora estamos esperando que venga la caja compactadora, que como dije, en 15 o 20 días va a estar.